Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Natalia Tellez revela que está embarazada. Emocionante y conmovedora noticia la que dio la conductora de Netas Divinas la mañana de este lunes 20 de septiembre. Y es que tal como lo escucharon, la cigüeña llegó a su vida. La feliz noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con una tierna foto junto con su novio, el músico Antonio Zavala. Y su inseparable Güero, un perro de raza labrador. Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo. Vamos a ser papás y no cabemos de alegría. Como era evidente, dicha noticia causó revuelo entre sus amistades obteniendo todo tipo de reacción. Tal y como fue la de su gran amigo Pedro Prieto, quien sentenció. What? Felicidades. Jackie Bracamontes. Natalia Tellez. ¿Eso es verdad? No juegues con mis sentimientos. Estoy muy emocionada. Felicidades. Claudia Lizaldi. Wow, wow. Preciosa. Felicidades. Daniela Magum. Natalia es la mejor noticia del mundo sin duda. Los adoro. Fernanda Castillo. Qué maravilla Natalia. Muchísimas felicidades. Consuelo Duval. Ay, Natalita. Sin palabras. Lloro de alegría, mi niña preciosa. Vas a ser la mejor mamá de la tierra. Odalis Ramírez. Wow, qué emoción total. Muchas felicidades. Que sigan las bendiciones. Paola Rojas. Natalita. Me emociona y conmueve mucho la noticia. Que se llenen de amor. Sus ex compañeras del matutino hoy no se quedaron atrás en las felicitaciones. Marta Figueroa. Yeah, quiero ser su tía Martita. Qué alegría Nat. Felicidades muchachos. Andrea Legarreta. Wow, la noticia más hermosa. Qué alegría tan grande, preciosa. Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre. Te amo. Luego de dar a conocer su noviazgo con el músico Antonio Zavala en julio de 2020, Natalia Telles se ha dejado ver muy enamorada a través de sus redes sociales. Este es el primer bebé de la también exconductora del programa hoy. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.